Mientras el aparato digestivo desecha los residuos sólidos, el aparato excretor se encarga de eliminar los residuos líquidos que quedan de la digestión. La parte más importante de este sistema son los riñones. Los riñones están situados en la espalda, justo debajo de las costillas. Cada riñón tiene aproximadamente 12 centímetros de largo. Poseen un hundimiento en la parte interna llamado hilio y desde allí se conectan con los nervios y los vasos sanguíneos. Cada riñón tiene en la parte de arriba las glándulas suprarrenales. Por fuera tiene una capa externa llamada corteza renal y por dentro está la médula renal, dentro de la cual existe una cavidad llamada cáliz renal. Los riñones, al igual que el corazón y los pulmones, también son receptores de sangre. Y lo que hacen con ella es revisar que no lleve ninguna sustancia peligrosa a las células del cuerpo. Los riñones tienen un tejido especial compuesto por nefronas, que son pequeños vasos sanguíneos que se entrelazan con tubos colectores de orina. Cada riñón contiene alrededor de un millón de nefronas. La parte unida a la corteza tiene forma de copa y es llamada cápsula de Bowman. Dentro de ella hay muchos capilares que se conectan a una arteria. Las otras dos zonas de las nefronas son el asa de Henle y el túbulo distal. La excreción no es otra cosa que la limpieza o depuración de la sangre. Se inicia cuando la sangre llega a los riñones por una arteria y entra en contacto con las nefronas, donde se filtra la sangre. El líquido filtrado pasa luego por un tubo renal dentro del cual se reabsorbe lo que todavía le puede servir al cuerpo y comienza a extraer sales. El resultado es un líquido de color amarillo con una concentración ácida, es decir, la orina. En la orina se eliminan las substancias que le pueden hacer daño al cuerpo. Los uréteres son los encargados de recibir la orina que sale de los riñones. Tienen la apariencia de un tubo delgado y miden de 20 a 30 centímetros. Su función es conducir la orina desde el riñón hasta la vejiga. La vejiga es como una gran bolsa que está conectada a los uréteres para recibir la orina. Cuando Juan siente que la parte baja de su abdomen se hincha un poco es porque la vejiga está llena, por lo tanto Juan deberá acudir al llamado de la naturaleza. La expulsión de la orina, que también es llamada micción, se realiza a través del conducto llamado uretra. La uretra es la parte final del aparato excretor. Es como un conducto, recibe la orina de la vejiga y la expulsa del cuerpo. La apariencia de la uretra varía según el sexo de la persona. En los niños, como Juan, puede medir de 20 a 25 centímetros. En las niñas, en cambio, la uretra solo mide entre 3 y 4 centímetros. Por lo tanto, su recorrido es más corto. Para que los riñones funcionen bien, debemos evitar comer alimentos con mucha sal y nunca retener el deseo de ir al baño. Esto podría generar una infección renal. De pasar esto, aparecerán dolores en la parte baja de la espalda, un color muy oscuro en la orina, continuos deseos de ir al baño y poca cantidad de orina. Dentro del cuerpo existen glándulas, mediante las cuales se expulsan sustancias líquidas que no le sirven al organismo. De ellas sale el sudor, cuando estamos acalorados, y en algunos casos, cuando nos ponemos nerviosos. Estas son las glándulas sudoríparas, ubicadas debajo de la piel y conectadas a numerosos vasos capilares y a un conducto que atraviesa debajo de la piel hasta llegar a la superficie en forma de un pequeño orificio llamado poro sudoríparo.